Atención chicos, llegamos las tres peligrosas con la sabrosura del son serranero En la zona montañosa, cerca de cordialidad En la zona montañosa, cerca de cordialidad Se encuentran tres peligrosas que no te dejan mirar Se encuentran tres peligrosas que no te dejan mirar Todo el que cae en sus manos, no lo vuelven a encontrar Porque ellas tienen un pacto con el rey de la maldad Todo el que cae en sus manos, no lo vuelven a encontrar Porque ellas tienen un pacto con el rey de la maldad Tengan mucho cuidado con esas tres peligrosas Tengan mucho cuidado con esas tres peligrosas Porque si ellas te agarran, si te ponen a llorar Porque si ellas te agarran, si te ponen a llorar Arriba las peligrosas, umpa Cuando salen a la calle, salen es a coquetear Cuando salen a la calle, salen es a coquetear La una se viste de corto, la otra se viste normal La otra come más brincona, se pone un hilo dental Pa' provocar a los hombres, a los que tienen su hogar La otra come más brincona, se pone un hilo dental Pa' provocar a los hombres, a los que tienen su hogar Tengan mucho cuidado con esas tres peligrosas Tengan mucho cuidado con esas tres peligrosas Porque si ellas te agarran, si te ponen a llorar Porque si ellas te agarran, si te ponen a llorar Oye Jesús Méndez, si no torbes, te agarramos Papacito Una de ellas casada, pero se va a divorciar Una de ellas casada, pero se va a divorciar Porque el marido que tiene, por otro lo va a cambiar Porque el marido que tiene, por otro lo va a cambiar Dice que ya está cansada de comerse el mismo pan Le aconseja a sus amigas, para que lo hagan igual Dice que ya está cansada de comerse el mismo pan Le aconseja a sus amigas, para que lo hagan igual Tengan mucho cuidado con esas tres peligrosas Tengan mucho cuidado con esas tres peligrosas Ay, porque una de ellas casi me hace matar Ay, porque una de ellas casi me hace matar Síldes dejar de comerse el mismo pan